¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Atteador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y bienvenidos al siguiente capítulo de Tierra de Sombres, pisos nuevos. Como sabéis, subimos un vídeo hace poco en el que pasábamos vídeos del 1 al 15, ¿vale? Yo suponía que habían intercalado un poco los nuevos pisos, pero no. Resulta que del 1 al 30 son exactamente iguales. Hice del 1 al 15 y como he visto que no ha gustado en exceso, lo que he hecho ha sido avanzar yo solo Tierra de Sombres hasta el piso 30. De tal manera que hemos llegado ya al piso 30 porque me habéis dicho que del 30 al 35 empieza lo bueno, empieza lo que es un poquito más complicado, ¿vale? Y he querido avanzar por mi parte. Como vemos, tenemos aquí juegos jefes de campo en el que tenemos diferentes equipos, ¿vale? Que nos piden diferentes cosas, pues héroes tienen ventaja, villanos tienen ventaja, universal tiene ventaja y recompensas. Sinceramente creo que voy a hacer este, aunque me harán daño de sangrado, tiraré de supervillanos. Que bueno, es verdad que me quedan algunos supervillanos, seguramente, no sé si poner a Apocalipsis, ¿vale? Y quiero mezclar un poquito los supervillanos, quiero que hagan bastante daño, así que voy a poner aquí a mi colega. Y seguramente meta, por ejemplo, a Korath para que me eche una mano. No sé realmente la vida que tienen, no sé realmente cuánto aguantarán. Si con estos personajes seré capaz de reventarles, a ver, yo supongo que sí. También he leído para ello, me habéis dicho que en algunos pisos te pide algún personaje. La verdad es que todo es nuevo, no tengo ni puñetera idea. Pero bueno, espero pasarlo porque lo veo un poco chungo. Más que nada por la vida que tienen los personajes ahora y por las combinaciones de equipo que han hecho. Yo en mi caso espero poder hacer algo más aquí de daño, parece que sí. Tengo un problema con Korath que recibe una cantidad de daño bestial. Vale, me he pasado, pero ya digo que quiero asegurar pasármelo. Easy, ¿vale? Quiero ver la dificultad, quiero ver las recompensas que me llevo. Que supongo que será la partida de la siguiente planta, porque esta planta, la planta 30, ya la habíamos pasado en su momento. Vale, sí, sí, me lo voy a pasar Easy, a no ser de que venga mi colega por aquí, ¿vale? Fíjate, aún así me han hecho daño. O sea, casi se han cargado a Korath, que es un personaje nivel 70 relativamente subidillo. Vale, pues aquí me lo llevo 250.000 de oro y 130 piedras, no os dé el caos. Que bueno, para subir algún personaje a Tier 2 no está mal. En mi caso, como tengo muchísimos personajes en Tier 2, pues bueno, las iré acumulando y ya veré en qué los uso, ¿vale? Y ahora empieza lo bueno. Siguientes pisos. ¡Oh! Primera finalización. Nos llevamos fragmentos de cubo cósmico. Me llevo plumas de Fénix o cristal en Macran y 250.000 de oro. En esta clase, la clase de velocidad tiene ventaja. Aparecen enemigos que reflejan ataques de energía. Eso puede ser un death pool muy rico. Clase universal tiene ventaja. Ataques físicos. Clase de detonación tiene ventaja. Ataques físicos. Respecto a los personajes, pues sí que parece. Mira, algunos tienen uniforme. Y yo creo que la opción que más me va a gustar, yo creo que van a ser la de las plumas. Creo que la de Magneto, aunque está discordia. Esta puede ser quizás la más sencilla. Clase universal tiene ventaja. Aparecen enemigos que reflejan ataque físico. Clase universal sabemos perfectamente que podemos utilizar. Voy a ver, voy a probar directamente a Silver Surfer. A ver qué es capaz de hacer él solo, ¿vale? Contra ellos, supongo que no habrá mucho problema por su personaje nivel 70 con uniforme. Pero veremos, porque ha habido bastante dificultad en el piso 30. Yo ahí tenía mis dudas y he tenido bastante dificultad en el piso 30. Pero bueno, quiero probar. Quiero probar un poquito. Como tenemos tiempo, tenemos pisos de sobra. Quiero probar a ver el daño que somos capaces de hacer. Pero ya estáis viendo que si utilizamos estos personajes, pues bueno, sí que nos lo pasamos fácil. Aunque ya digo que no es muy recomendado. Básicamente porque esto tiene una finalidad. Es que gastes bastantes personajes porque a partir de aquí luego necesitarás utilizar este tipo de personajes para pisos más avanzados. Como quiero las primeras recompensas, no creo que avance hoy. Me va a llevar aquí los 150 cubos cósmicos de más. Y mis recompensas que he de decir que son bastante básicas. Pero bueno, no están mal. Vamos con el siguiente piso. Piso 32. Modo entrada. Me llevo un vale de mejora de potenciador avanzado de nivel 3. No está mal. O sea que voy a poder activar el potenciador de alguno. No, os consigo un vale de mejora de potenciador avanzado. Me llevo además 150 biometrías. Y un cofre donde me puedo llevar recompensas extra. Los personajes con la habilidad única sentido de arácnido tienen ventaja en esta fase. Así que personajes con sentido de arácnido. Tenemos por ejemplo a Spiderman. Que sinceramente creo que le voy a utilizar. Espero que no me le pidan más adelante o en otra forma. Así que vamos a utilizar a Spiderman. Que supongo que tiene sentido de arácnido. Se da, supongo que también. En fin. Personajes que tengan tela araña nos vendrán bien. Ahí tenemos el Octopus con su uniforme. Ya estamos viendo que tienen uniformes. Y bueno, estoy utilizando un Tier 3. Ya digo que si tenéis intención de avanzar más de estos pisos. Vale, pues no es muy recomendado que lo hagáis. Si tenéis intención de hacerlo hasta aquí. Pues llegaros las primeras recompensas. Pues bueno, yo sí que lo voy a hacer. Más que nada para que lo veamos. Y pasárnoslo de una manera bastante sencilla. Si es que se lo pasa de una manera bastante sencilla. Mira, al final tienen un equipo cojonudo. Pero vamos a ver qué somos capaces de hacer con la habilidad de Tier 3. Pero veaos que ahí ya me he llevado daño. Está en Tier 3. Aún así, no te creas tú que no me pegan. Vamos con la habilidad de Tier 3. Que supongo que aquí haremos bastante vida. Pero como veis, no os creáis que aguantamos. O sea, que hacemos tanto daño. Me esperaba que hiciéramos bastante más daño. Es verdad que mi Spiderman no está muy chetado. Pero bueno, me quedan 30 segundos. Prácticamente están a la mitad de la vida. O menos de la mitad de la vida. Así que supongo que no habrá problema en que los bajemos. Aún así, hay que jugar siempre con un poquito de telaraña. ¿Vale? Me voy a guardar la habilidad de Tier 3. A ver si me guarda para la siguiente fase. Cómo se nota el tipo combate. Cómo me aguanta el tipo combate, tío. Vamos a ver si la habilidad de Tier 3 se ha recargado. Sí, pues sinceramente voy a empezar con la habilidad... Bueno, voy a potenciar un poquito el daño. A ver si les ha rejuntado un poquito. Aquí les he rejuntado. Tiro habilidad de Tier 3. Y la he jodido con la habilidad 5. O sea, 6. 5 por lo que veo. Bueno, ya veis que contra velocidad tenemos ventaja. Así que, por ejemplo, a Misterio le hacemos bastante fritura de bacalao. Le estamos haciendo daño. Y contra velocidad, pues tenemos igualada. Ahora sí que no la vamos a cagar. Tiramos habilidad de Tier 3. Y aquí sí que se empieza a notar que Spider-Man... Bueno, que está el personaje en Tier 3. Y hacemos bastante más daño. Aún así, cuesta bastante matarlo. Que en comparación con los otros pichos está bastante bien. Eso me gusta. Porque le da un aliciente, ¿no? Hace que tengas que gastar extra de personajes. Que luego si quieres avanzar más, pues te vas a quedar sin ellos y estás jodido, ¿no? En mi caso ya digo que como quiero avanzar hasta aquí y quiero pasármelo. Quiero que lo veamos juntos a ver qué tal. Llevo el vale de mejora potenciado en nivel 3. Y, bueno, como veis, recompensas un poco chorras. Excepto las 150 de M3, que no está mal. Si queréis subir algún uniforme, por ejemplo, os vendrá bien. Si queréis subir algún personaje, pues también os vendrá bien. Vamos con el siguiente piso. Piso 33. En esta fase los villanos con habilidades de resistencia mental o de máquina tienen ventaja. En esta fase los villanos con habilidades de resistencia mental o de máquina tienen ventaja. Si vamos aquí, nos vamos a llevar primera finalización. Una bendición de Odín, que no está mal. Un cofre. Donde nos vamos a llevar recompensas básicas, como las que hemos visto siempre. Y otro cofre de Uru. Hay que fijaros en esto. Villanos con resistencia mental o de máquinas. A ver los personajes. Tenemos a Loki o tenemos a Ela. Creo que lucharé contra Loki por verlo. Vale. Super villanos con resistencia mental. Dudo que tengamos aquí algún personaje o de máquina. Resistencia mental o de máquina. Supongo que habrá que buscarlo. Porque aquí estaría bien que nos lo pusieran. A ver, habilidades únicas. Vale. Todos. Vale. Entonces habrá que ir resistencia mental o de máquina. Habrá que pedir algún supervillano que sea de máquina. En este caso dudo que ninguno de estos sea de máquina. Pero bueno, si tenemos alguna duda, simplemente vamos aquí y vamos viendo. Por ejemplo, los metemos en detalles y aquí vemos lo de abajo. Cuando tenemos resistencia mental. Aumento de todos los ataques potencia todas las resistencias. Como tenemos todas las resistencias, supongo que podremos utilizar a Hulk en esta fase. Así que vamos directamente. Voy a meter a Hulk. Que supongo que aumenta todas las resistencias. Significará que aumenta la resistencia mental. No lo sé. Vale. Vamos a ver qué somos capaces de hacer. A lo mejor no lo he entendido bien yo. Si no lo he entendido podéis decírmelo. Pero de todas formas, ahora vamos a probar. Si no somos capaces de matar a Loki, pues bueno. Pues es que nos daremos cuenta que ni palpeo valen para nada. Vale. Me han pegado un buen pichorro. Me han congelado. Aún así, bueno. Ya estamos viendo que... Vale. O sea, resistencia mental yo creo que se refería a esto, ¿no? Para que no se me aplique esta resistencia. Vale. Como veis está pensado para esto. Como no tengo resistencia mental, supongo que habrá que meter aquí y eliminar todas las mermas, ¿no? Porque, como veis, me están aplicando todo el rato. Fijaros que bien nos hubiera venido ahora este... ¿Cómo se llama este hombre? Nuestro amigo. Silve Surfer. Pero tengo por aquí a Centinela que elimina todas las mermas. Supongo que esto sí que se podrá aplicar. Todavía me queda Fénix y Ángel si tengo que eliminar mermas, ¿vale? Bueno, tampoco ha pasado nada. Le vamos a dar aquí. Supongo que, bueno, como elimino mermas, no se me aplicarán las mermas. Ahora lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver. Vale. He eliminado mermas con Centinela. Eso quiere decir que aquí vamos a empezar a hacer daño. Supongo que se mantendrá de eliminar mermas todo el rato. Vale. Y una vez meto elimina mermas, como veis, cada vez que se me intentan aplicar Hulk revienta. Se me eliminan las mermas que nos habían metido. Así que ningún problema. Y un piso fácil, evidentemente, que para Hulk. Siempre y cuando le hayáis metido una elimina mermas está bastante bien. O le metamos resistencia mental. Aunque supongo que aunque le metamos mucha, mucha resistencia estamos jodidos. Vale. Bendición de Odín, que ya veremos a quién se lo doy. Y mi recompensa. Joder, lo peor que me podían dar, macho. Y además un cofre de Uru. Vale. Siguiente planta. De momento me está gustando. Oh, modo relevo. Tenemos aquí a un Thanos con... Vale de mejora de tipo avanzada a fase 4. Vale de mejora de tipo. Vale. Mejora de tipo. Bueno, no está mal. Recompensa básica. Y recompensa básica. Y veremos a ver. Los personajes con habilidades únicas. Fuerza Fénix tiene ventaja en esta fase. Así que supongo que aquí nos toca utilizar a Fénix, ¿no? Fuerza Fénix, a no ser de que... A ver, vamos a verlo. Vamos a detalles. Aquí tenemos Fuerza Fénix. Si me meto aquí y meto, por ejemplo, a Cíclope, tendré la habilidad de Fuerza Fénix. Vale. O sea que tenemos, por ejemplo, a Cíclope, que es una opción. Vamos a meternos en Tierra de Sombra. Siguiente fiso. En este caso, Cíclope es una opción. Así que podemos hacer conjunto de equipo y utilizar, por ejemplo, a este mismo. Vale. Para probar un poco. Tenemos ahí a Capitán América con ese uniforme. Supongo que aquí el único que tiene ventaja es Cíclope. Como mi Cíclope, en mi caso, no tiene el PC de Ira porque se lo he quitado y se lo daba en Amor. Veremos a ver el daño. Ah, mierda, que no es modo reyerta. Pero vale. Quiero probar. Quiero probar porque si meto aquí a Cíclope, supongo que haré bastante daño. Sí, hago bastante daño. Si quiero pedir ayuda, harán más daño mis compañeros o no. Vale. La verdad es que estoy desperdiciando esos personajes. Pero bueno. Tampoco los estoy utilizando. Así que tampoco me pasa nada. Como todavía tengo a Fénix, a Thanos, etcétera. Pim, pam, pum. Me voy a enfrentar aquí a Thanos ya. Aunque tiene el uniforme antiguo. Me lo haría que le hubieran puesto un uniforme un poco más pepino. Es verdad. Estoy desperdiciando, me lo podéis decir, a Capitán América. Y espero que no me lo pida, tío. Como me le pida estoy jodido. Ahora que me le pida, ya verás. Me dice. Necesitas fuerza de Capitán América. Supongo que no pasará nada, ¿no? Además, siempre nos queda utilizar a Doctor Strange. Perdón que ponga la pierna. Uf, así me mentiró. Hace un calor. Doctor Strange. Porque elimina todas estas pasivas que nos pone. No sé si aquí seguirá funcionando. Ahí me he llevado la recompensa. Y se supone que vamos con el último piso. Piso 35. Vale. Utiliza un equipo formidable para el siguiente desafío. Un equipo formidable. Podemos utilizar a Fénix. Podemos utilizar a Namor. Así que en mi caso, yo creo que voy a utilizar a Namor. Por probarle, ¿no? Un poquito. Eh, de líder. Pues, yo qué sé, tío. De líder, quiero poner a alguien que tenga... Este aumenta todas las defensas. Me gustaría poner un daño de fuego en 25. Todos los ataques. Voy a poner todos los ataques. Y, eh... No sé si tengo... Yo qué sé, tío. Pues, alguien que haga un junto. A ver, que haga un junto con Namor. Vamos a ver. Mira, vamos a poner este equipo. Que aumentamos el daño de fuego. Y le hacemos combinación. Un equipo formidable. Podemos de esto. Y ahora nos llevaremos la recompensa. Que una pena que solo sea una vez. Moraría poder llevárnoslas más de una vez. Pero bueno, además, como somos combate. Tenemos ventaja. Tenemos que tener un poco de cuidado aquí. Porque nos puede stunear. Que probablemente será lo que pase. Que nos stunee. Probablemente con Namor le hagamos ese daño tan fantástico que hace Namor siempre. Ya vemos que Namor es un personaje destinado para el PvE. Y sabemos que hace un daño bestial. Y ya nos lo vamos a comer. Al final son dos toques. Pero es verdad. Lo que yo he dicho todo el rato. Si seguimos avanzando. Pues no nos conviene utilizar este tipo de personaje. Nos conviene ir cuajando un poco. Como habéis visto. Nos da un mega vale de desarrollo a categoría 2. Que ya veremos en quien lo doy. Y aquí vemos las recompensas. Que como veis son bastante flojitas. Y una vez finalizado esto. Pues ya pasaríamos a la siguiente. Tengo a la gata sacándose las uñas en la mochila. Que me llevo recompensas bastante extra. Y como veis. Bueno. Pues si que me estoy llevando alguna cosa interesante. Como algún ISO un poco más potenciado y tal. Pero bueno. Que eso lo puedo conseguir. Y aquí me llevo pues todas las recompensas. Además de biometrías. Pues puedo seleccionar una bendición de Odín. Que ya veré a quien se lo pongo. Pero bueno. No está mal. La verdad es que como primera recompensa está bastante bien. Además aquí. Pues como veis. Me he llevado esta mejora de tipo. Vale. Aquí tenemos para el potencial. Vale. De mejora de potencial avanzado nivel 3. Que como veis. Podemos emplearla. Vale. Y mejoramos el potencial de nuestros personajes. Esto ya a vuestro gusto. Yo lo guardaría por si acaso. Ya veremos en quien lo usamos. Supongo que algún personaje premium sería la opción más factible. Luego tenemos una mejora de tipo. De fase 4. Que es de fase combate. O del que me salga el pito. Vale. Mejora tipo de fase 4. Que como veis aquí. Podéis utilizarla en quien queráis. Menos en nativos. Y. Tengo también un mega vale de desarrollo de categoría 2. Que mi recomendación es que lo utilicéis en algún personaje. A premium. Yo por ejemplo. Seguramente lo utilizaré en Pilabel. Pero bueno. De momento me lo quedo ahí. Y ya veré como lo organiza. Así que nada. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os hacía apoyarlo ahí con un buen like. Que me hagas por aquí por la pantalla. A ver si hay un botón donde vais a poder suscribiros al canal. Si es que os gusta el contenido. Ha sido un placer estar con nosotros un día más. Compartir si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.